Irma Plasencia nunca pensó que recibiría esta respuesta por parte de la funeraria en la que había confiado para el entierro de su esposo. Se fue de viaje. Un viaje no planeado de su difunta pareja y que también afectó a la familia de Celso Sandoval, quien contrató los servicios de la misma funeraria. Que había sido otro cadáver que nos habían mandado. El esposo de Irma, Israel, debía ser velado en Pomona, pero sus restos terminaron en Guerrero. La familia de Celso recibió el cuerpo pensando que se trataba de su hijo Ponciano, quien se quedó aquí en Los Ángeles, en esta funeraria. Mi esposo no era un sobre, no era una caja de zapatos, no era un bulto, era un ser humano, muerto, pero era un ser humano. Irma no puede esconder su indignación al recordar que su esposo terminó enterrado por la familia de Celso. En el rancho se le hace su novenario, sus misas y todo eso. La familia de Celso en México recibió órdenes de no abrir el cajón porque Plasencio había muerto por tuberculosis. Su madre, sin embargo, logró verlo apenas unos instantes. Como eran 13 años de que no lo había visto su mamá, pues aceptaron. La funeraria Angelino se dio cuenta muy tarde de su error y había que exhumar el cadáver, pero el dinero para los trámites no llegó a tiempo. Los oficiales ahí en México no tenían otra, volvieron a enterrar el cuerpo. Irma tardó 31 días para recibir a su esposo. Ella asegura que la funeraria le hizo firmar un documento con engaños para deslindar su responsabilidad. Y lo que se alega en la demanda que hemos presentado es que se aprovecharon de su dolor. La funeraria prefirió no dar declaraciones sobre este lamentable incidente. Como él era calvo, para mí era mi pelón. Yo le decía, mi pelón, ¿dónde estabas? Y lo acariciaba. Y mira nomás cómo te trajeron. Ambas familias lograron finalmente enterrar a sus seres queridos, pero ahora buscan que la Corte Superior de Los Ángeles haga justicia. En Montebello, Daniel Tucho, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.